Ya le puse freno, bueno tiene freno adelante nada más, le puse la bombita, el de atrás lo dejé anulado, tengo que conseguir caño, por ahí arriba tengo el caño, pero me queda corto, y para unirlo necesito un niples o si no poner, tengo esa derivadora que está ahí, tengo para añadirle, le anulo los otros pasos, podría salir del paso, pero va a quedar feo, así que voy a esperar y voy a comprar los caños, bueno igual ya tiene freno adelante tiene, ahora me voy a poner a poner la caja aquella, ya lo voy armando como para empezar a moverlo, si ya que una vez que lo mueva, aprovecho a tirar toda la mugre que se fue juntando, toda la chatarra, ya demasiado se juntó, no tengo más espacio, así que ni bien mueve a trabajar el rastrojero, estaría faltando el cable de embrague y el cañito de atrás está de freno y ya estaría mimo, mimo, Especially everyone, loなので una vez que le vamos a ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a tener que acomodar toda la línea. no hay una parte que no esté abollado igual vamos a mejorarlo todo lo que más que se pueda como está inflado bueno pero la línea la lleva no está tan lejos todo este borde esto lo voy a tener que hacer con caña estructural con algo voy a tener que inventar para zafar el piso no está tan podrido algunos parche no hay que hacerle pero no es tan tan jodido si tiene su abolladura está apoyado acá está hundido la línea viene bien acá vamos a sacar este para afuera vamos a ir dividiendo para un lado para el otro aquí que es buena altura quedó altísimo pero porque está está echado para adelante está muy muy bajo adelante todavía no lo no lo levantes no tensé todavía luego la barra de torsión hasta que no tenga todo el peso que lleva no lo voy a tensar para nivelarlo bien ahora me pone a armar bien la caja compré el cable de embrague lo estuve probando y queda queda recorto o sea la parte de todo trabaja bien ahí esta parte va a ir bien pero esta parte donde tengo que enganchar el pedal que iría acá me está quedando corto así que voy a estar inventando un sistema para que no se curve tanto tampoco el cable que trabaje en una curva abierta y que el bienito porque si lo cierro hacia una curva completa cerrada ya estaría trabajando muy muy forzado si lo mete entonces yo sé que entra de acá abajo y de ahí tira así que bueno ahora voy a estar inventando esto pero del lado de afuera algo le voy a hacer que levante de ahí el embrague que levante este sistema para arriba así que trabaje y derechito ya dibujé lo que es la base de la bomba esto lo tengo que reemplazar ahora hacerlo mecánico así que bueno vamos a ver que sale ya lo termine vamos a ver como trabaja tenía que dejar 15 centímetros de cable hasta la parte de abajo así que si va a andar bien ahora lo voy a estar probando pintadito ni se va a notar queda escondidito ahí y capaz que ando con el mismo peso que tenía y bueno para jugar carrera no quedó bastante robusto no le mezquine metal no quiero que se rompa el embrague ya resongue con el embrague hidráulico no quiero hacer resonga más esto ya quedó todo armado una pintura le falta y ya queda finalizado apreté el pedal va a lo más bien me quedaría esta parte ya está toda regulada todo esto quedó bien regulado me estaría faltando el pedal allá donde empuja el fierrito bueno eso es regulable acá adentro también como trae el original que regula dentro de la bomba eso lo deja para que se le vaya todo el juego al pedal pero quedó re bien quedó funcionando así que ya tengo embrague voy a tener que modificar el radiador este este radiador es de uno de falcon así que ahora voy a tener que poner el pico de este lado anular el de allá y este que está acá abajo correrlo porque me queda justo en el volante del motor me va a romper la manguera así que lo voy a tener que poner acá y este es lo más que se pueda al medio donde no joda la paleta del ventilador si ahí, ahí más o menos bueno, a modificar el radiador no consigo el radiador de rastrojero así que ese va a andar bien bueno, acá se aprecia mejor lo que le voy a hacer este agujero lo voy a tapar, le voy a hacer uno nuevo acá este también lo tapo, otro nuevo acá y vamos a hacer un radiador de rastrojero va a dejar ese falcon este acá ya le arranqué el primer agujero voy a hacer uno más grande todavía le hice este me lo soldé con estaño, quedó bien bueno, esto lo voy a repetir acá, acá lo voy a hacer hasta ahora viene saliendo bien vamos a ver si pega acá ya estaría mi soldador mi soldador es esto para soldar el estaño a ver si se pone el rojo vivo es una bujía de calentamiento no se se alcanza a apreciar ahí, no se ve mucho en el como se pone el rojo vivo con esto voy a ir derritiendo ve como derrite el plomo no me enfoca bien, a ver si le estoy sin flash, ahí se nota la como se pone el rojo vivo enseguida y como derrite derrite el estaño enseguida yo uso esto como soldado lo conecto directamente a la batería ahí ya recupere el el tarrito del zorrino no se como va conectado estaba mirando le va una manguera al cambio de luce pero no creo que vaya al zorrino junto con el cambio de luce voy a hacer un cambio de luce en el pie y voy a prender el zorrino no creo que sea así después lo voy a investigar ya el filtro lo pinté lo voy a estar poniendo ahora de a poquito va sumando después me meto adentro voy a pintar todo el piso para darle protex y cortar las chapas y empezar a unir el techo haciéndole unas costillas para que no se hunda ahí ya le encontré la posición y la baliza y giro adelante le puse los relay estos dos relay están andando bien lo que me está faltando corriente que habilite el cambio de luce también le puse todo el filtro de aire con la manguera la abrazadera y a poquito se va avanzando cae un poquito más voy a seguir trabajando un rato en el interior ahora voy a modificar toda esta parte todo este chapillo que está acá arriba que no lo quise sacar para que no se vaya de de escuadra ahora ya lo voy a cortar entonces así que está todo bien en la escuadra está alineado voy a acomodar todo todo eso salió de adentro ahí se ve todo el parante que se agregó la franja de techo el otro parante bueno ahí tengo que cubrir voy a cubrir con una chapa toda esta parte la voy a cubrir con una chapa esto ahí después acá arriba le voy a hacer como tiene acá una costilla bueno pero la voy a hacer con planchuela nomás este lado este otro techo se dobla todo están muy se notan todos los bollones que tiene acá arriba que le han saltado los chicos arriba jugando bueno eso hay que ponerlo en condiciones que no se vuelva mal el techo ahora voy a estar trabajando en eso acá arranco con la artesanía le voy a ir dando curva voy a sacar voy a hacer igual lo subo arriba al techo tengo estos puntos de referencia las rayitas así lo voy doblando doblando igual de los dos lados iba a cortarlo al medio y lo iba a doblar pero ya es mucho esto va a tomar forma solo ahora lo pongo en el piso y lo voy golpeando sobre un fierro busca el medio va a hacer un repaso de cómo viene ya tiene la instalación eléctrica armada lleva la corriente hasta el relay hasta los dos relay están llegando me está faltando poner el cambio de luces que es un aparatito que se pisa con el pie que no lo tengo después le puse una cajita temporizadora toda la instalación de cable ahí la cajita esa me trabaja es poco son 20 segundos que tarda y esto necesita 40 para calentar así que lo tengo que hacer accionar dos veces después el cajoncito la batería el embrague el radiador al radiador le voy a hacer un deflector de aire para que trabaje para que me chupe mejor el aire porque está está muy alejada la paleta se alejó la paleta porque yo al poner una caja de cambio más grande la bajé a la caja la puse lo más bajo posible para que no me toque en el piso y se levantó para arriba un poco me quedó quedó mal eso tendría que bajar los tacos o de vuelta subir la caja un poquito más arriba porque tengo espacio pero eso lo voy a corregir adelante puede ser que lo corrija por el aceite pero no se va mucho para atrás así que estaría eso ahora voy a estar poniendo los guardabarro ya poniendo los guardabarro puedo poner la trompa acá voy a tener que fabricar una herramienta para poder soldar y estirar la trompa que está hundida para adentro son 3 centímetros que está ahí hundida esa parte no se nota hacia simple vista pero está hundida bueno acá compré un puñado de tornillito así que le voy a poner los guardabarro porque todos los tornillos que fui sacando se cortaron no hubo ninguno que haya quedado sano el techo lo terminé de soldar bien lo que tiene que con el calor se deformó un poco así que eso va a haber que poner unas buenas costillas de abajo pero eso lo voy a dejar el último recién cuando cambie el zócalo este que lo tengo que mandar a hacer a lo largo lo voy a mandar a hacer uno de dos metros directamente ahí voy a nivelar todo me voy a tomar el trabajo dejar bien derechito todo que no haya defecto por lo menos acá no se alcanza a notar pero porque están las puertas bien en escuadra todo pero lo ideal sería que suba un poquitito más todo esto completo si del medio tiene que subir un poco no se nota pero yo sé que hay medio centímetro de diferencia si lo puedo corregir mejor hay otra forma de corregirlo pero voy a intentar de hacerlo bien a conciencia hasta donde se pueda lo que tiene que ir el techo este está muy deformado el de adelante no tiene la misma medida que el de atrás y eso hace que se complique un poco de llevarlo al lugar donde uno quiere bueno ahora le voy a poner el guardabarro el capó conecto las luces de adelante le voy a dejar nada más que en baja y ya estaría para salir a probar y la luz de atrás le voy a poner la posición y bueno ya tiene luz de giro baliza está todo orientación eléctrica lo vamos a probar por dentro ya saqué todo lo lo que era estructura esta de acá todo lo que era la espalda del rastrojero se la saqué todo esto hay que terminar después la instalación eléctrica lo quedó con su llave de punto esta que está acá es el temporizador cuando se apaga son 20 segundos así que lo hago dos veces y hace 40 segundos no se alcanza a ver pero bueno tiene luz de tablero con su aparatito que le subí la baja la intensidad si se alcanza a ver este le regula la intensidad le andan las balizas luz de giro vuelve la luz me está faltando la alta y baja allá abajo el aparato el cambio de luces que seque en el pie después la luz se prende de acá punto uno es posición y el dobo alta y baja la bocina no se la encontré el estéreo está en el agujero no va quería poner esa radio de AM pero no no pasa por el tengo que desacar la calefacción para ahora no estaban los planes hacer video nada bueno pero la cosa que lo saqué del taller lo llené de mugre porque tengo que ir a tirar estoy limpiando el patio acá quedó en marcha una marchita anda re bien ya lo llené de porquería bueno no mete ruido para nada bueno en esta parte del video lo voy a subir no tenía pensado tenía pensado hacer un poquito más de de cosas pero bueno necesito trabajar en la casa de albañilería así que ya empezamos a laburar con el rastrojero máquina confiable vamos a darle una vueltita con los chicos re feliz los dejo muchachos